Hemos llegado al campamento y aquí es donde nos vamos a quedar nosotros allá en el T5 después de recorrer todo el campamento buscamos nuestro lugar y hemos escogido ese así que vamos por las cosas y acampar hola aventuristas estamos en Mystic en el estado de Connecticut y qué vamos a hacer en esta aventura hoy vamos a acampar vamos a ir a conocer el pueblo de Mystic y un poco de la historia de cuando llegaron los ingleses a EEUU y también vamos a ir a ver un barco grandototote y vamos a disfrutar este día primero tenemos que ir a registrarnos al campamento después poner la tienda luego iremos a comer porque ya tenemos hambre y empezaremos a recorrer el pueblo además les cuento que el campamento tiene alberca así que tal vez también vayamos a la alberca comencemos la aventura pero primero vamos a registrarnos listo ya pagamos ya nos registramos y ahora de regreso a colocar la tienda lista la tienda y rock está afinando los últimos detalles y les voy a mostrar nuestro lugar de campamento que está bien chido allá enfrente tenemos los rbs y hacia allá está la salida y la alberca y las oficinas tenemos la cancha de voleibol esos juegos que son para tirar herraduras esos son otros sitios una pelota de básquetbol perdida y aquí estamos nosotros tenemos nuestra mesa de picnic en esta tienda ahí está rock carro para hacer fogata que nunca hacemos fogata no creo que hoy vayamos a hacer fogata pero lo más importante es que estamos en la sombra bajo estos árboles enormes y a la derecha tenemos un riachuelito que está por allá por allá por allá por allá atrás pero no se puede uno meter y ahí está el arroyito pero dicen las instrucciones nos dijeron en la oficina que no nos podemos meter pero está bien bonito para relajarse y qué rico ya me vi relajadita el arroyito y que además como no tenemos vecinos donde estamos acampando pues va a estar más padre bueno hasta ahorita no sabemos si al rato van a llegar vecinos verdad pero no importa está muy muy rico y ya casi acabamos de poner la tienda y vamos a ir a comer porque de verdad que ya tengo hambre ya me está comenzando a doler la cabeza así que nos vemos en un ratito a comer vamos a comer subway así que adivinen quién está en la alberca la verdad que la alberca no está nada mal el campamento está muy muy padre y el calor está muy rico pero por ahora yo una siestecita porque me duele la cabeza además así que a relajarnos un ratito hace frío adentro estaba calientito no hace frío y ron está bien 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 14 15 15 16 16 Pueblo fantasma Aquí sí hay vida El centro de Mystic Está chiquitito Pero bueno Algo es algo Vamos a caminar por aquí un ratito Ya encontramos Vida, vida en el pueblo fantasma No está tan mal De hecho en la mañana Nos dijeron que aquí era donde estaban todas las tiendas En el centro de Mystic Y sí, efectivamente todavía quedan algunas tiendas abiertas Un restaurante Al menos hay luz No como allá atrás, está todo oscuro Vamos a caminar un rato Yo quiero ir a Ikea Que no sé qué es, parece una iglesia Pero está de bonito Luego regresamos Tampoco es mucho Es una calle Nada más Pero vamos a recorrerla Y llegamos Efectivamente es una iglesia Pero la vista está bonita Ahorita vamos a regresar Y vamos a caminar Todo el pueblito Para no todo el pueblito Solo la línea De la calle principal Y vamos de regreso Está padre La ubicación para hacer una iglesia Está muy padre Y desde allá abajo se ve todavía mejor Está para unas buenas fotos Y vamos a correr Las ballenas Para los que no saben Amo las ballenas El cielo es un océano suspendido Las estrellas son los peces que ladran Y miren Tienen belugas Orcas Ballena azul Si no me equivoco Esta es ballena gris Y acá está la ballena azul Y aquí está un chagalote Y acá hay una hoja Y acá hay una hoja Ya lo que he dicho La hoja Tienen todas las ballenas Ahora un arbal Voy a buscar a ver si hay una hoja Aquí está el arbal No creo Que sí se ve ballenas Sí se ve ballenas Hay ballenas con dientes Y sin dientes Pero amo las ballenas Y uno de los propósitos de este viaje Es ver ballenas Así que Espero Podemos ver más Claro Son inciertas No saben si las vamos a ver No Los amo Qué bonitas tiendas Todo es como Como que mucho arte Mucho hecho a mano Y todo está muy nice Ya nos habían dicho Que este lugar Iba a ser muy caro Pero bueno Claro Siempre encontraremos Cosas A los No se supone esto ¿Verdad? Tampoco hay que Ojalá Todo está muy lindo Y muy nice Es como un horno viejo Pero con el foco Pareciera como si Estuviera prendido Pero es el foco Que le da la luz O tiene una luz propia Oh no Si tiene una luz propia Oh qué padre Una mesa Un horno Luz propia Qué loca Un hotel ¿Qué es? Un hotel Un hotel Un hotel Un hotel Un hotel Un hotel Un barco De todo Salen todos los días Cada dos horas Perfecto Para quien quiera Darse una vueltecita En un barco Eso es Un barco de velas He entendido la palabra Para navegar un rato Hay que vestir Acerca del tour Aunque Yo tengo que hacer Un barco de velas Quiero ver ballenas Nos hemos encontrado Un puente Que está increíble Y además Tiene mucha historia Como todo En este lugar Es un puente Levadizo Que tiene unas construcciones Enormes De concreto Nunca había visto Una igual Y estas construcciones Con todo su mecanismo Hacen que el puente Suba y baje Y da miedo Porque parece que Se te van a caer En la cabeza Cuando pasas a un lado Pero está súper Hasta aquí Llegamos Con este video Nosotros vamos A buscar algo Para cenar Pero mañana Nos espera Otro día Ya tenemos Todo en plan Para mañana Vamos a seguir Viendo barcos Y vamos a recorrer Otra vez El pueblo de día Así que Nos vemos En la próxima aventura Besitos a todos Y si les gustó Este video Regálenos un like No olviden suscribirse Para que nos sigan En todas nuestras aventuras Denle click A la campanita Para que les lleguen Nuestras notificaciones Y déjenos Sus comentarios Nos vemos En la próxima aventura ¡Suscríbete al canal!